y luego vino señor que nos ha empezado una mía con mi hijo yo me lloraba con una basura nos hemos tomado una puta yo le digo que mi hijo que puta la mayoría yo le digo mi hijo que juegue no mi viejo que juegue la mayoría pero nunca crean en la colada que hacemos nosotras en año nuevo chupando con mi viejo mi viejo nos decía papi se acabó el trago una jarra mas tus y mas un trago mas mi viejo se quería emborrachar a su hermana a su hermana como se llamaba? Lesslie se publica se publica ve que te amo es mi mejor amiga y Ari te amo eres mi chata favorita quiero formas las dos y mi video yo no me bañara tu lo pusiste ella no me la dejó ella esta viendo porno yo la metí al hotel lo acepto pero ella puso la porno antes de bañar y me dejó viendo porno antes de bañar diga la verdad diga la puta madre no yo a la última que se le echó el porno de su hermana no pero la niña yo en su hermana lleve a un sitio donde ponían porno sodofilico osea con animales te acuerdas de otra hermana? claro pero esa no hay una escoteca hay una escoteca de lince que la maldigan que ponen porno sodofilico que se le puso la que se le va a llevar y es una escoteca y ves esas cabinas con un huequito de costado para que los hombres metan ooooooooooooooo